¡Vamos! 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 W-W-W-R es la 1 ¡Vamos! 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 Por eso manda Suelta la corona a tu huevo Oye como en el estado Tiene la manifiesta Ahora recuerda a los chiles que estás bajando Banda 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 Ahí mira, para abajo, mira Banda 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 Ahí mira Oye, que se echó de borrado Conexión Bjarat Banda Banda Banned Banda 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 B Minh Bih ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío!